Muy buenas damas y caballeros y bienvenidos al último día del año y el último vídeo que grabamos en Mr. Queen en este 2023 y como ya avancé ayer este va a ser un vídeo muy personal un vídeo para todo aquel seguidor del canal que bueno es bastante acérrimo y que me ha demostrado durante los últimos años que merece la pena seguir aquí día tras día haciendo este contenido u otro diferente pero básicamente tratando de entretener, de divertir, de informar, de divulgar, de aportar mi granito de arena a la comunidad y bueno de alguna forma tratar de hacer de vuestros días pues algo un poquito mejor yo ya os adelanto que este vídeo va a ser un agradecimiento constante al año que me habéis brindado porque debo admitir que ha superado mis propias expectativas ya sabéis que a principios de año yo dije que este era el año en el que me iba a tomar en serio el canal de YouTube quería experimentar, quería probar a ver si era capaz de hacer crecer mi comunidad hasta los 20.000 suscriptores apenas teníamos 4.000 al inicio del año y estamos en 21.000 suscriptores así que hemos superado con creces el objetivo cosa que me sorprende una auténtica barbaridad también he de admitir que bueno se han dado determinados aspectos, determinadas coyunturas con vídeos que se han vuelto muy virales y con series de televisión pues bueno que han tenido un boom por encima de lo esperado y que han atraído muchas personas al canal de todos modos quería agradeceros a todas las personas que me han descubierto este año y a todas las personas que siempre me han acompañado en los últimos años quería daros las gracias porque la verdad es que convertís esto, la creación de contenido el tratar de aportar algo en YouTube en algo verdaderamente valioso y divertido son muchas las personas que siempre están comentando, que siempre están apoyando que siempre están dando like y este vídeo es para todos vosotros la verdad es que para mí ha sido un año insuperable quiero compartir con vosotros determinadas cosas que he cumplido este año la primera de ellas como todo el mundo sabe es que he cumplido el sueño de mi vida que era publicar una novela, escribirla la escribí, publicarla era más complicado y lo conseguimos, hemos conseguido publicar una novela al filo del ocaso que ha sido, bueno es el mayor tesoro de mi vida a nivel de creación es del aspecto más orgulloso del que estoy haber ofrecido esto al mundo tenía mis miedos la verdad, tenía miedo de que el sueño de mi vida se lo entregaba a la gente y la gente podía juzgarlo como quisiera y hay gente que puede llegar a ser muy hiriente pero creí en el proyecto, creí en la historia de Gin y Dex y me he llevado una auténtica sorpresa porque a pesar de ser un western se vendió muy bien las primeras semanas vendimos una primera edición en apenas tres semanas y lo cierto es que bueno ahora estamos trabajando el aspecto digital, ya sabéis que está en ebook a 3.99 y también debo admitir que está funcionando muy bien tengo mucho feedback, a ver si consigo que haya más gente que comente y dé su opinión y su valoración tanto en Goodreads como en Amazon más que nada porque ayuda muchísimo a posicionar los productos y se mueve mucho mejor de lo que yo mismo creía pero más allá de eso debo admitir que estoy muy feliz por ese hito conseguido ha sido un trabajo complicado no voy a mentir, no voy a engañar a nadie ha sido un trabajo complicado pero lo cierto es que no ha sido lo más grande que yo he hecho este año y es que este año además de haber publicado un libro y además de haber conseguido el objetivo de 20.000 suscriptores en Youtube este año me he casado con la mujer de mi vida quiero compartir con vosotros queridos alguna foto del evento para todo aquel que tenga curiosidad por vernos a Celeste y a mí trajeados, vestidos para la ocasión quiero compartir con vosotros algunas imágenes del momento porque bueno, también es una especie de regalo para vosotros un trocito de mi vida que os concedo por todo el apoyo y el sacrificio que me dais a lo largo del año y por seguir allí día tras día por estar en este vídeo que es más personal que ningún otro pues quería compartir este momento con vosotros yo conocí a Celeste en 2010 han pasado 13 años la conocí en marzo de 2010 y en abril comenzamos a tener una relación hace 13 años yo le pedí matrimonio en 2022 en París y en 2023 nos hemos casado y la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada porque es la mujer de mi vida es mi compañera de viaje la persona que más apoyo me da en todo el maldito planeta abraza mis locuras apoya absolutamente todo lo que hago está siempre ahí al pie del cañón comparte mis pasiones comparte muchísimas cosas conmigo es mi mejor amigo aparte de mi mujer y la verdad es que bueno quería tener este no detalle con vosotros pero sí compartir con vosotros esta alguna que otra imagen de la boda porque para mí ha sido un año de verdad verdaderamente insuperable o sea publicar un libro y casarte con la mujer de tu vida el mismo año o sea cumplir el sueño de tu vida y casarte con la mujer de tu vida el mismo año no es algo casual sobre todo viniendo del año anterior que ya sabéis que mi abuela la persona que más quería en el mundo falleció y mi perro William que era un carlino también murió en apenas 36 días así que 2022 fue un año muy duro pero 2023 ha sido un año bastante bastante maravilloso esto creo que deja una lección importante y es aparte de todo el coñazo de este siempre brilla el sol siempre habrá un mañana la noche más oscura antes del amanecer todo este rollo que todo el mundo conoce sobradamente también viene a decir un poco que la vida es esto la vida son altibajos la vida son es una montaña rusa la vida golpea muy duro y a veces te dan ganas de quedarte en la lona pero la vida también es también son años como este entonces todo llega a su tiempo todo sucede por algo y os animo a todos vosotros en este 2024 a que tratéis de ser lo más felices posibles teniendo en cuenta siempre que la tristeza que el mal que el dolor siempre va a estar allí agazapado en una esquina para arruinarte el día el mes o la semana siempre va a estar allí esperando a que bajes la guardia por eso abrazad los pequeños momentos de felicidad disfrutad con vuestras personas preferidas con vuestros hobbies preferidos con vuestros pasatiempos preferidos pero abrazadlo hasta el extremo porque los momentos felices son realmente cortos pero merecen mucho la pena te recuerdan que estar aquí merece mucho la pena hay una axioma budista que es la base del budismo que es que estamos aquí para sufrir o sea estamos en este mundo para sufrir a partir de ahí crecemos hacia arriba vale a partir de ese sufrimiento que tenemos que aceptar todos crecemos hacia arriba y sabemos que habrá años como mi 2022 verdaderamente duros y complicados y habrá años como mi 2023 que bueno explotarán en una sucesión de eventos maravillosos con esto quiero decir que si tu 2023 no ha sido bueno ni tampoco lo fue tu 2022 calma paciencia puede que 2024 sea tu año puede que 2024 no sea el mío pero sea como sea lo que debemos hacer es que durante todo el año abracemos los pequeños instantes de felicidad nos apoyemos en ellos autoconscientes de que el mal y el dolor están esperándonos y que llegarán y aparecerán pero la felicidad también ese es el mensaje que quería trasladaros para este 2024 aparte de mi agradecimiento por este magnífico 2023 que he vivido junto a todos vosotros espero de verdad de todo corazón que durante este año os hayáis divertido conmigo hayáis aprendido algo os hayáis informado también os hayáis cabreado que no es malo hayáis estado de acuerdo hayáis estado en desacuerdo y también me gustaría trasladaros pues la posibilidad de que cojáis mi mano y vayamos rumbo hacia el 2024 juntos para vivir otro año trepidante se vienen años muy interesantes a nivel de bueno de lo que nos gusta de superhéroes de cine de series de moviditas creo que se vienen años muy bonitos para poderlos compartir aquí yo dije a principios de año que si no conseguía los 20.000 suscriptores dejaría definitivamente el canal al menos de manera regular hemos llegado a 21.000 seguidores así que el canal se renueva otro año más es cierto que el objetivo que me había puesto para 2024 era llegar a 50.000 suscriptores por aquello del crecimiento orgánico de la plataforma pero creo que como YouTube ha cambiado tanto en los últimos años habrá que rebajar las expectativas si bien es cierto que me gustaría llegar a los 50.000 suscriptores en 2024 no es menos cierto que soy consciente de que cada vez cuesta más llegar a más gente en la plataforma y por lo tanto sería una auténtica fumada que en un solo año consiguiera más del doble de lo que ya tengo actualmente por lo tanto lo que voy a intentar este 2024 aparte de alcanzar obviamente pues bueno unos 30.000 suscriptores que podría estar bien la verdad o unos 35.000 33.000 por aquello de Fernando Alonso 33.000 suscriptores sobre todo disfrutar disfrutar haciendo contenido que os guste a vosotros que disfrutéis básicamente con lo que yo hago y que yo disfrute haciendo lo que hago esa es para mí la base de todo proyecto ahora bien creo que va a ser muy interesante porque este año que viene voy a traer bastantes secciones nuevas una de las secciones es exploración y análisis de determinados personajes voy a empezar con los personajes de Naruto ya avisé de que iba a hacer varios vídeos de Naruto uno de ellos es una guía de Naruto que es extraordinaria de verdad me la estoy currando muchísimo y lo segundo que voy a traer son análisis tanto de personajes como de temáticas en Naruto Shippuden y esto voy a trasladarlo a otros personajes y a otros a otras franquicias otras series y otras películas me gustaría que me dejaras en los comentarios si has llegado hasta aquí me gustaría saber qué tipo de contenido te gustaría ver en 2024 creo que es muy sano que aportes tu granito de arena y me cuentes pues qué es lo que esperas de 2024 en mi canal y qué te gustaría ver en mi canal durante el próximo año yo todo lo voy a apuntar en mi libretita vale mi libretita y así podré tener todo lo que viene siendo un organigrama de cara al próximo año se van a mantener reacciones críticas análisis de episodios noticias ese tipo de contenidos se van a quedar sí o sí pero también quiero traeros cositas importantes cositas relacionadas con análisis y explicaciones que creo que van a enriquecer muchísimo el canal sea como sea por favor en los comentarios déjame cuál es tu opinión muchísimas gracias a todos por este magnífico 2023 que voy a recordar durante toda mi vida gracias por haber formado parte de él a través de la pantalla y no a través de la pantalla porque he viajado mucho con al filo del ocaso y os he conocido a muchos de vosotros y eso ha sido maravilloso porque sois personas francamente magníficas o al menos el trato que yo he tenido con vosotros en persona ha sido realmente sublime me llevo un recuerdo eterno y nada espero que os haya gustado este vídeo y el año dale like suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen aunque sé que este vídeo es para solo suscriptores y nos vemos el próximo año como se dice con el nivel C2 de cuñadismo un saludo que la fuerza te acompañe y hoy más que nunca recuérdalo que nadie te quite el placer de estar vivo que nadie te quite el placer de estar vivo feliz 2024 os quiero familia un saludo que la fuerza te acompañe